al Gordón, a la cual le damos una bienvenida y quisiéramos escuchar su opinión, profesora, a partir de los hechos del 11 de septiembre del 2001, para después entrar en el tema de la Caja del Seguro Social. Muy buenos días, bienvenida, profesora. Buenos días, gracias por la invitación. Un saludo a todos los coloneses y colonesas, al pueblo panameño, porque se ve la cobertura de esta transmisión. Bueno, el 11 de septiembre marcó un hito, sin lugar a duda, por un proceso hegemónico de confrontación que nosotros como economistas siempre señalamos ha tenido un elemento común a quienes le han hecho la guerra, aquí en Estados Unidos le ha hecho la guerra, y es el elemento de un recurso, como lo es el petróleo, fuente de energía, de comunicación para establecer su dominio hegemónico en la economía mundial. Las versiones que existen sobre el 11 de septiembre, que tenemos que decir que murió, fallecieron muchas personas inocentes, que no tenían que ver con este planteamiento de lo que es la política internacional de los Estados Unidos, es lamentable, pero hay diferencias de planteamientos acerca de lo que ocurrió. En muchas de las ocasiones no hay que olvidar que precisamente Bin Laden, al que se le acusó como el autor intelectual, provenía precisamente de las estructuras de los Estados Unidos, fue una figura configurada por este país, en función de sus intereses en las regiones donde existe petróleo, muchos señalaron que se mantuvo durante algún tiempo y que a la familia de él, el día de los acontecimientos, se le dio todo el espacio para que pudieran retirarse. Entonces son muchas las versiones, lo que no cabe duda es que efectivamente lo que se buscaba era imponer esta lectura única, hegemónica de un país que es el centro hegemónico del sistema capitalista y que demanda y requiere consolidar esta figura de país dominante de ejercer el poder económico, político, ideológico y que ha traído un sinfín de guerras posteriores que no han resuelto lo que ellos dicen instalar la paz, la democracia, porque ese nunca han sido sus objetivos ni fue el propósito de lo que sucedió ese 11 de septiembre. Hoy yo sé de septiembre también hay que recordar el golpe de estado en Chile, ¿no? Que también llevó a la muerte, al fallecimiento del presidente de ese país en ese entonces, Salvador Allende. Entonces que también marcó parte de una política hegemónica de los Estados Unidos por el control del territorio para ejercer su dominio en el conjunto mundial. Lo mencionábamos ayer, profesora, precisamente en el marco de estos hechos que sacudieron América Latina y el mundo. Uno de los primeros presidentes electos de corte de izquierda que es derrocado de una manera también vil y despiadado, asesinado en casa de palacio por Augusto Pinochet y que desemboca en una de las dictaduras más sangrientas, cuidado que del mundo y que proviene de América Latina. Pero en el tema que en el día de hoy, profesora, la hemos invitado y agradecemos sus opiniones. Estamos ya en compañía de nuestro amigo, compañero de fórmula aquí en el estudio, en la cabina, Luis López, a la cual le damos la cordial bienvenida también. Buenos días a todos los que están en la 95.9 de edición. Buenos días, Hermes, profesora Maribel Gordón. Es un placer que estés aquí con nosotros en esta plataforma. Y vamos a entrar en materia, vamos a ir desarrollando, porque es sumamente largo los aspectos que vamos a desarrollar en el día de hoy. Saludos, bendiciones. Profesora, sabemos que este tiempo corto que vamos a compartir con usted no va a alcanzar, quien sabe, para desarrollar todo el estudio que usted lleva, los años que usted lleva de estudio, indagando, buscando soluciones para el tema de la caja de seguridad social. Pero sí, le agradecemos para nosotros un privilegio tenerla aquí con nosotros y con nuestra audiencia para que nos dé sus aportes, sus impresiones sobre las diferentes propuestas que sí existen, no solamente en el movimiento popular, sino también en el análisis de la contraparte en este caso de la patronal que viene de la CONEP. Profesora, la escuchamos. Sí, realmente nosotros tenemos que iniciar por el 2005. En el 2005 se impone una reforma fuera de lo que se llamó en ese entonces la mesa del diálogo, que a partir de allí se comenzó a caracterizar como diálogos de yo con yo. Frente a las propuestas que plantearon otros sectores o sectores del movimiento social, el gobierno incapaz y los empresarios en ese momento deciden fuera de la mesa establecer un pacto que se conoció como el pacto de Gamboa que da pie a la ley 51, una ley que profundizó los problemas de la caja del seguro social, pues nunca se constituyó en una respuesta a los problemas de la seguridad social, sino que por el contrario lo que buscaban era hacerse de los recursos de la institución, permitiendo la colocación de los fondos en manos de instituciones financieras a la cual se le exigió un mínimo de rendimiento y que a la fecha nunca han cumplido. Pero se aprovechó además para imponer paramétricas, unas paramétricas que vienen siendo cuestionadas no solamente en Panamá, sino a nivel mundial, porque se constituyen en medidas que no son respuestas, no resuelven, pero por el contrario hacen recaer la crisis sobre la clase trabajadora, sobre los asegurados y sus beneficiarios. Por ejemplo, el haber cerrado el programa solidario de beneficio definido es lo que tiene hoy a este programa o subsistema, como han dado en llamarle, en las manifestaciones que hoy se señalan. Hay que recordar que con la ley 51 del 2005 se planteó que a partir del 2008 no existían nuevos ingresos al programa solidario, que todos los trabajadores estaban obligados a irse a cuentas mixtas. Esas cuentas mixtas tenían un plan, un programa de un porcentaje, un monto definido de 500 balboas y a partir de allí toda la diferencia salarial pasaba a las cuentas individuales. Hasta el momento, si bien no se han dado salidas naturales por el programa de cuentas mixtas, lo que sí es cierto es que las valoraciones que ya existen por la parte de quienes se han retirado es que las pensiones son mucho menores. Hay que recordar que en Panamá el 45% de los pensionados son pobres y que la mayor parte, el 62% de las pensiones rondan entre los 200 y 500 dólares, es decir, pensiones de hambre. Pero desde el 2010 los empresarios, las instituciones financieras internacionales comienzan nuevamente a exigir medidas paramétricas. En el 2015 el Banco Mundial, perdón, en el 2017 el Fondo Monetario Internacional presenta una propuesta de incorporar nuevas medidas paramétricas, su pretexto de que las pensiones en Panamá decían ellos eran generosas y ya he dicho que el 44% estaba en pobreza. ¿Qué es lo que nos plantea el Fondo Monetario en ese momento y que ha sido gran parte de ella recogida por el sector de la patronal, los empresarios y las diferentes administraciones del gobierno? Lo que nos están planteando es aumentar la edad de jubilación. El aumento de la edad de jubilación dice textualmente pasar a las mujeres de 57 años a 65 años, es decir, 8 años más de trabajo, y a los hombres de 62 a 63, 3 años más de trabajo, y de allí paulatinamente hasta los 70. El ministro de Economía y Finanzas actual ha dicho las medidas son recurrentes y más o menos cada dos años hay que valorar estas medidas, con lo cual nos están diciendo que periódicamente nos van a estar incrementando la edad de jubilación. en un mercado inestable, un mercado laboral inestable como el panameño, que estaba caracterizado por un alto nivel de informalidad laboral, el tener que arriesgarse a plantearse mayor cantidad de edad para poder cumplir con uno de los requisitos nos pone en una mayor incertidumbre y riesgo de no poder alcanzar este hecho. Porque además hay que recordar que una persona que es despedida a los 50 años es difícil que lo vuelvan a recontratar, y eso deja en indefensión a gran parte de la población. Nos están planteando además aumentar la densidad, es decir, pasar de 240 cuotas, y hay que recordar que antes de la ley 51 eran 180, se planteó llegar a las 240, hoy son 240 cuotas, que las cubrimos en 20 años de trabajo, anteriormente eran 15 años de trabajo, es decir, nos incorporan 5 años más de incertidumbre de riesgo frente al mercado laboral inestable, y hoy lo que nos están planteando es llegar a las 300 cuotas, que implicarían 5 años más de trabajo, y el sector empresarial ha planteado 360 cuotas, que significarían 10 años más de trabajo para cumplir el segundo requisito. En un mercado inestable, la probabilidad de seguir en esta dinámica genera mucho mayor riesgo a los trabajadores y trabajadoras para su opción de poder pensionarse. Pero no solo ellos, cuando incrementamos la cantidad de años para cubrir la densidad, estamos perdiendo por cada 12 cuotas adicionales 1.25%, lo cual lleva a un objetivo que se ha propuesto las instituciones financieras, los sectores empresariales y los gobiernos, que es reducir las pensiones, pensiones, porque parten de un criterio erróneo, falaz, mentiroso, de que aquí las pensiones son sumamente generosas. Aquí hay que recordar que la pensión mayor es de 2.500, que hay que cumplir un requisito de 25 años sosteniendo ese nivel salarial, cosa que la mayoría de los panameños y panameñas no alcanzan. Entonces, lo generoso en función de que, en comparación de que, salvo que se esté tomando como ejemplo el caso de la fuerza pública, donde hay que recordar que los comisionados se van con el último salario, que no es lo que sucede con la mayoría de los panameños y las panameñas. Además de la densidad, dicen, hay que aumentar la cuota de 13.5, que hoy es el nivel, han planteado el FMI, 16%, el sector empresarial lo lleva hasta 17, 18%. Toda cuota recae en los trabajadores, incluyendo la cuota patronal. ¿Y por qué? Porque los patronos tienen la posibilidad, la oportunidad de trasladar esto a sus costos de producción. Es decir, que al final es el trabajador el que está asumiendo el proceso. La otra medida es modificar la tasa básica de reemplazo, que es el monto inicial para fijar las pensiones. Y lo que han planteado es que hoy es 60%, el FMI ha hablado de 37% de tasa básica 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 de reemplazo. ¿Qué significa esto? Que hoy, por cada 100 dólares, tenemos derecho a 60 dólares. Y lo que están planteando es que a partir de estas reformas paramétricas, por cada 100 dólares tengamos derecho a 37 dólares. Si hoy con 60 las pensiones son de hambre, con 37% lo que estamos hablando es de pensiones de miseria. ¿Qué es lo que se está planteando? Espérate, y me falta una medida paramétrica. Fíjate, primero nos hacían el cálculo sobre los siete mejores años. Se cambió a 10 y ahora nos están planteando el historial de vida, es decir, desde el salario que usted inicia hasta su último salario para sacar el promedio sobre el cual se va a calcular su pensión. Solo con ese hecho también hay una caída drástica del monto de las pensiones. ¿Qué tipo de sociedad queremos? ¿Hacia dónde vamos a caminar? Sobre todo en una sociedad donde decimos la mayoría de la población comienza a ser adulta mayor. ¿La adultez en la pobreza, en la miseria? Sí, profesora, en esa dirección, en números reales. Por ejemplo, una persona que pretende jubilarse como la mayoría con salarios mínimos, están en este país la persona, serían 300 dólares, en 37 dólares de cada 100 dólares serían alrededor de 112 dólares, 111 dólares, se estarían jubilando las personas que hasta hoy cobran salario mínimo. Así es. Sí, eh, profesor, pastor, alguna pregunta para la profesora. Eh, profesora Maribel, bueno. Dígame. Eh, ya aquí en esta palestra han pasado ya varios líderes, eh, del CONATO, eh, tuve inclusive profesor Jovanel la semana pasada también aquí y hacía ciertos planteamientos de que e inclusive pudiéramos quedar en un 35% ante el tema de los aportes que pueda recibir cada panameño ante el enfoque de seguro social. Y lo que buscamos con usted en el día de hoy es ir más a fondo porque hemos venido haciendo docencia yo creo que prácticamente por un mes eh, ante la diversa medida que usted ha estado tocando muy atinadamente y me gustaría trastocar más el fondo. Específicamente cuál sería en el enfoque suyo personal la posición más efectiva que pudiera ayudar, eh, al tema de las cajas de seguro social en base ya a lo que ha presentado ciertamente la organización sindical en base al sistema solidario. En su enfoque personal, en la evaluación suya como como profesional, como doctora, eh, en el tema de docencia, ¿qué posición usted asumiría en este enfoque? Bueno, yo creo que, eh, lo primero tenemos que plantearle a la población que no solamente están pidiendo paramétricas. Se está pidiendo cuentas individuales. Y voy a plantearlas rápidamente para entrar a lo que para nosotros debe ser una propuesta que mire un objetivo desarrollo nacional y social, vida digna para los panameños y las panameñas en todas las etapas de su vida. Fíjate, no solamente están las paramétricas que ya hemos demostrado profundizan la pobreza. Hoy nos plantean tres cuentas individuales y plantean una, la no contributiva. Es decir, lo que hoy llaman 120 a los 65. En Panamá hay más de 122 mil panameños que reciben 120 a los 65. Es una responsabilidad que comienza a generarse y que se va a profundizar en la medida de la informalidad laboral y la inestabilidad en el Estado. Están planteando un segundo que es el contributivo obligatorio. Y en el contributivo obligatorio plantean trasladar automáticamente los 500 balboas de la parte solidaria de las cuentas mixtas a cuentas individuales. Plantean además trasladar automáticamente al segundo pilar todos los pensionados, todos los asegurados, perdón, que están hoy en cuentas mixtas y están planteando además que aquellos que reciban pensiones por debajo de los 255 dólares que en la América Latina ha sido la mayoría, el Estado puede emitir algún tipo de beneficio solidario que pudiera estar en un margen de los 120 dólares o menos. ¿Qué ha pasado en América Latina con estas cuentas individuales? La mayoría ha tenido que ser respaldada por programas solidarios, es decir, una intervención directa del Estado ante la miseria que se ha creado. No se ha incrementado la cobertura. Se está planteando además que esa cuenta individual contributiva puede ser de carácter público o privada. Hay que recordar que las administradoras de fondos de pensiones, las aseguradoras, las instituciones bancarias por el manejo de este tipo de relación de gestión están cobrando alrededor del 25%. En América Latina están en la tercera ronda. La mayoría ha planteado, bueno, no la mayoría, pero un grupo significativo de países ha planteado retornar al sistema de reparto, al sistema solidario, porque en términos concretos constituye la única base real que garantiza la realización de estas pensiones. En Panamá quieren someter a los panameños y a las panameñas este proceso tortuoso por la que ya ha vivido y transitado gran parte, no solo de los países de América Latina, sino también de Europa. La respuesta frente al programa de invalidez, vejez y muerte, nosotros partimos de una relación. La seguridad social es un derecho. La seguridad social es uno de los mayores mecanismos de redistribución de ingresos, de riqueza. La caja del seguro social es una institución con autonomía. Tenemos que respetar su autonomía de manera integral. Pero además de ello es una institución pública. Y aquí pongo un primer elemento. El hoy nombrado director de la caja del seguro social, su valoración, su esquema y lo ha hecho público, es de una aseguradora privada. El seguro no es una aseguradora, es una institución de seguridad social de carácter público. Estamos planteando retornar al sistema solidario. Hemos conversado con especialistas a nivel técnico, donde efectivamente hemos intentado y se está trabajando en ello la medición de lo que implica regresar, regresar, retornar al solidario. Y fíjense, sale menos oneroso, menos costoso que irnos a cuentas individuales y sobre todo si se convence a la población que debe estar en cuentas individuales en el sector privado. ¿De dónde van a salir los recursos que tendría que entregar el Estado? Porque no es solo un problema mecánico de traslado hacia un sector, sino que involucra compromiso del Estado de entregar fondos a estas administradoras, el fondo de cada cuenta. Cuenta que en la mayoría de los casos, dado los bajos salarios, no son lo suficiente como para garantizar una pensión. Pero ahí hay que plantear una observación. Ellos señalan que cada uno debe ahorrar y que con lo que se ahorra se retira. Nunca la seguridad social tuvo como criterio el ahorro. El criterio de la seguridad social es el bienestar y eso se quiere perder de vista y por eso se habló mucho del sistema solidario, los sistemas de reparto, los sistemas de beneficios definidos. Estamos planteando en materia de... Profesora, nos vamos brevemente a unos comerciales y regresamos con ustedes nuevamente. Regresamos, profesora. Adelante. Sí, decíamos, ese es un marco en el que tenemos que tener, pero además de eso, hay una serie de elementos que la OIT ha definido. Uno de los problemas para atender la situación del programa Invalidez, Vejez y Muerte, del programa de Enfermedad y Maternidad, de los problemas creados por ellos y que padece hoy la caja del Seguro Social frente al asalto, al atraco, a los recursos, es efectivamente tener claro el tipo de institución y tener claro que enfrentar los problemas estructurales que afectan a la caja del Seguro Social. Y uno de los problemas que afecta es la característica del modelo de crecimiento económico concentrado, centralizado, concentrado en pocas actividades económicas que generan poco empleo productivo, que hemos planteado la necesidad de que se atienda a los problemas estructurales y vemos tres problemas fundamentales. Modelo de crecimiento económico, la estructura del mercado laboral que es de inestabilidad y bajo el salario y afecta eso a la caja del Seguro Social. Y hemos planteado atender los problemas del atraco, del abuso contra la caja del Seguro Social. Los asegurados contribuimos, cotizamos y la patronal no entrega a la institución lo que nosotros estamos cotizando. ¿Cómo se llama eso? En cualquier parte del mundo es un robo, es un asalto. Tenemos que atender ese problema. Estamos hablando de una evasión de lo que son las cotizaciones que superan los 300 millones que no han sido atendidas, que históricamente comienzan a ser arreglos de pago con estas empresas, muchas de las cuales no se les cobra ningún tipo de recargo por el daño que han generado. Se ha hecho en algunos otros momentos moratoria y eso afecta a la caja del Seguro Social. Afecta a la caja del Seguro Social que siga siendo la caja menuda de los gobiernos. Esto tenemos que atenderlo. Profesora, financiar el sistema solidario. Profesora Gordón, mire, usted ha tocado dos aspectos que a nosotros realmente nos preocupa y que hemos estado escuchando durante el desarrollo de toda esta semana referente a la caja del Seguro Social. Uno es la activación económica, que ciertamente le va a dar fuerza al sistema de plan solidario que usted está presentando, que está presentando a las diferentes organizaciones sindicales. Y dos, el tema de la evasión de los pagos de las cuotas que en su momento el sistema empresarial ha manifestado. Yo le voy a hacer una pregunta muy directa en la postura de usted cuando era candidata a presidente. ¿Cuál era la propuesta que usted tenía para la activación económica de Panamá? Porque es uno de los grandes problemas que existen a nivel nacional. Y dos, ¿qué propuesta tenía usted dentro del planteamiento para en su momento poder consolidar el tema de que estas empresas que han estado evadiendo ciertamente el pago de las cuotas pudieran en su momento ser sancionadas o en su momento se pudieran secuestrar sus bienes para que el gobierno o el sistema gubernamental pudiera recuperar ciertamente las cuotas de los panameños que han sido ciertamente robadas durante muchos años? Sí. Nuestra propuesta siempre ha sido concreta. Uno, tenemos que ser claros en el modelo de política económica que estamos ejecutando. Hasta ahora ha sido un modelo que mira crecimiento económico. Y en Panamá el crecimiento económico está concentrado en pocas actividades económicas. Se habla fundamentalmente de cuatro actividades. Está concentrado en pocas regiones, fundamentalmente lo que llaman el área metropolitana. Está concentrado en pocas manos. 115 ultramillonarios que se quedan con la riqueza de este país. La prueba está que a mayor crecimiento, la magnitud, la masa que va a salario tiene una tendencia descendente. Hemos planteado construir un modelo que hable de desarrollo económico. El desarrollo implica crecimiento, sí, pero mira fundamentalmente bienestar humano. Hemos planteado para crear ese desarrollo económico la reactivación de los sectores productivos. Son mayores generadores de empleo. Cuando generamos empleo, generamos salario y por ende cuota. Y garantizamos, en el caso del sector productivo, seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Y debemos garantizar mayor, menor nivel de dependencia de la economía mundial. Planteamos activar, desarrollar una logística, la logística canalera en función de esos sectores productivos. Y eso genera ingresos a nuestra economía. Estamos planteando, y en ese momento, activar lo que es la biodiversidad atendida desde el punto de vista científico que permitiera impulsar otras actividades económicas, como lo es por lo menos la biotecnología, como parte de esa dinámica. Señalamos como elemento central también establecer una vinculación de promover nuestro país desde el punto de vista de la innovación y la tecnología. Tenemos los espacios, tenemos las capacidades, pero estos no son sectores que se promueven. El presupuesto, perdón, la proporción del PIB a innovación y tecnología en Panamá es uno de los más bajos de América Latina. Entonces señalábamos ahí como alternativas de desarrollo económico. El desarrollo siempre mira bienestar humano. Y si logramos entender que el bienestar humano se alcanza cuando hacemos efectivo los determinantes que hacen la vida saludable, eso nos genera una nueva forma de convivencia social, nos genera un país con mayor armonía y obviamente el respeto profundo a nuestros recursos naturales. Entonces, desde el punto de vista de la Caja del Seguro Social, ¿cómo financiar? Planteamos este impulso a los sectores productivos. Señalamos que era necesario gestar un fondo adicional desde el Estado a través de varios mecanismos para fortalecer el hueco que ellos mismos crearon en la finanza del programa de invalidez, vejez y muerte. Y estamos hablando fundamentalmente de que se haga efectivo lo de la fibra de vidrio que no sea la fibra óptica que no se ha querido cumplir. Hemos hablado de crear un porcentaje de impuestos a las riquezas, a las grandes riquezas. Hemos planteado la necesidad de establecer recursos financieros a partir del desarrollo de algunas actividades complementarias que pudieran fortalecer. Tenemos más de 10 espacios donde pueden generarse recursos. Uno de ellos es el canal, que ha sido cuestionado, pero lo cierto es que los panameños y panameños no sabemos a dónde va el excedente canalero. Entonces debe contribuir a ello. El excedente canalero en este país se utiliza para ser renta sustituta de la evasión de impuestos. Es además que hay que corregir el tema de la evasión fiscal. Decía el Instituto Centroamericano de Tributación, que si Panamá solo lograra recaudar el 50% de lo que hoy se evade, la caja del Seguro Social no tendría ningún problema. 7.500 millones de dólares anuales en evasión fiscal. Esa es una respuesta que debería estar apuntalando a la caja del Seguro Social. Y alguien puede decir, bueno, ¿por qué para el Seguro? Porque ahí estamos definiendo el país que queremos. Y esa es una definición que hoy ha querido ser circuncrita a un tema financiero actuarial cuando la caja es una institución de seguridad social. La definición tiene ribete técnico, sí, pero es una definición política. Política significa toma de decisiones. Hacia dónde vamos como país y en ese hacia dónde vamos con el planteamiento de la patronal y el gobierno y las instituciones financieras internacionales en este momento, vamos al despeñadero. Lo que nosotros hemos dicho como resumen de esta reforma. Paga más, trabaja más, cobra menos y muérete rápido. Y ese no puede ser el futuro de un país. Profesora, definitivamente usted en esta última frase ha definido exactamente el pensamiento de la clase dominante. Fíjese, nosotros somos el criterio que el modelo de gestión gubernamental desde 1990 para acá ha contribuido en el deterioro de la caja del Seguro Social. Y en Colón, precisamente, ha sido un lugar de experimento que hemos, valga la redundancia, experimentado porque lo vivimos en carne propia, por ejemplo, en el caso de la zona libre de Colón, donde la mayoría de la patronal no cumple con estas normas de pago de Seguro Social a los trabajadores. Y es un gran emporio comercial que tiene que ser regulado por el Estado, que tiene que estar el Ministerio de Trabajo constantemente supervisando los contratos de trabajo, las condiciones laborales de los trabajadores que no se hace, pastor ni profesora y oyentes que no sintonizan hasta ahora. Otra de las grandes debilidades que aquí en Colón hemos venido percibiendo es que nosotros somos solidarios con todos los trabajadores de cualquier parte del mundo que quieran venir a aportar su fuerza productiva a nuestro país. Nosotros no somos xenófobos, pero lo que sí estamos aquí viviendo es un reemplazo de la clase trabajadora local, nacional, a la cual tiene derecho a ser cotizante de la clase social, a tener un contrato de trabajo, a tener condiciones dignas de trabajo que no las tienen, pastor y profesora, y que precisamente son reemplazadas por manos de obra extranjera, no porque sean mejor que nosotros ni nada, sino porque no le respetan sus condiciones laborales a los extranjeros. Y esa es la gran realidad en nuestra provincia y en este país, que se está agudizando cada vez más. El Estado forma parte, es cómplice del saqueo desde 1990 y cuidado que desde antes del 90, de la época de los militares, cuando ya se fraguaba ese saqueo, ese asalto, desde el mismo Estado que debe ser el protector de la caja, se convierte entonces en el asaltante. Y cuando se habla de los fondos individuales, profesora, quisiéramos que nos andara un poquito más en eso, ¿quiénes son los que especulan con ese dinero finalmente? ¿Y qué hacen con ese? ¿Quiénes son los que toman el riesgo? ¿Y quiénes son los que toman las ganancias de estas especulaciones, profesora? Sí. Hoy nos quieren llevar a cuentas individuales. En todas partes del mundo, las cuentas individuales implicaron menor cobertura, menores pensiones y efectivamente a cada momento también tienen que ser ajustadas por el nivel de pobreza que han estado generando. Y han terminado siendo los fondos de cuentas no contributivas las que logran paliar la pobreza extrema a la que se coloca a la población pensionada y jubilada. ¿Quiénes se benefician de esto? Hay tres instituciones fundamentales, las aseguradoras de fondos de pensiones, las aseguradoras y lo que llamamos las instituciones financieras bancarias, que es donde va a colocarse el dinero que se extrae, que se le quita, se le lleva a esta población asegurada, bajo un concepto de que tenemos que contribuir lo que podemos ahorrar. Si la mayor parte de la población panameña en su momento laboral de población económicamente activa está en salario mínimo, ¿cuánto puede ahorrar esa población? Ese es el punto. Porque tienen un programa de que contributivo no obligatorio, voluntario, pero ¿quiénes pueden participar en ese programa? Es el punto. 9% de población que gana más de 3 mil dólares. El resto no logra establecerse ahorros adicionales porque no tiene un excedente para ahorrar. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Y el sacrificio presente implicaría no sobrevivir. Ahí estamos en ese dilema. Los empresarios, el gobierno ha sido reiterativo en señalar que todos tenemos que sacrificarnos, que todos tenemos que sacar plata. Yo quiero decir aquí que en todas las reformas a la seguridad social solo un sector se ha sacrificado y es el sector trabajador. O sea, ya en Colombia estas cuentas individuales prácticamente han sido un fracaso y está el presidente Petro tratando de ver cómo regresa el sistema solidario nuevamente porque esto no le da oportunidad a nadie de jubilarse en Colombia. Tenemos un oyente, un analista más que se suma en el día de hoy cuando le demos la señal para que esté al aire. Se cayó la llamada. Por eso lo último que queríamos acotar era que en ese modelo de seguir dañando la caja del seguro social, el mismo Estado crea entonces empresas que hacen contrato con el Estado, por ejemplo de construcción, pero cuando vienen aquí tuvimos una belleza en la cual una empresa llamada EuroCCA, la cual licitó con el Estado varios proyectos en la provincia de Colón, entre ellos el del Centro Regional Universitario de Colón. Y allí esta empresa violó todos los términos laborales con los trabajadores. Y que está involucrada con el tema de las perforadoras ahora. Entonces nosotros lo que queremos decir es que el Estado se ha venido fraguando inclusive la creación de empresas que contratan con el Estado pero que después no respetan las normas laborales ni la cotización de los trabajadores en el seguro social. Profesora. Ese es un problema que tenemos y que no se atiende. Pero además, quien regula, fiscaliza, controla a las administradoras de fondos pensiones, a las aseguradoras, a los bancos, en la práctica nada. Lo vivimos en la pandemia. Un claro ejemplo de cómo se comporta este sector. Y no solo ha sido Colombia el que quiere retornar. Está el caso de Uruguay, está el caso de Chile, está el caso de Argentina, está el caso de países europeos que han tenido que hacer relaciones por el estado de pobreza que han generado estas cuentas individuales. Profesora, vamos a escuchar a un oyente. Buenos días, bendicen al aire. Buenos días, le saluda el licenciado José. Bienvenida a la profesora que se encuentra de visitas en la estación. Es triste y lamentable ver cómo el gobierno central todavía pretende cargar al pueblo panameño con una situación que no se ha visto envuelta ninguno de los que formamos parte de la sociedad. Más bien, se ha visto envuelto todo ese grupito cero de las juntas directivas y grandes empresas que tienen que ver con todo el tema de la caja del seguro social. Y todavía no hemos escuchado por parte del gobierno central decir que vamos a investigar de tal tal fe. Se cayó la llamada. Eso es cierto. Nosotros hemos hablado de tres sectores que empresas que se benefician en el caso IBM. Pero qué decir del caso de enfermedad y maternidad, el cual también quiere ser reformado, quieren plantear fusión. El director de la caja del seguro social ha hablado de iniciar por la relación presupuestaria de la caja minsa en donde los asegurados estamos aportando cuotas, pero pretenden fusionar los dos programas. Ellos hablan de integración, pero cuando usted toma el proyecto del Banco Mundial, es un proyecto de fusión contemplado a cuatro etapas, donde en la tercera se fusionan estas dos instituciones en términos de lo que es enfermedad y maternidad. Pero el pueblo panameño sigue cotizando. Lo que se quiere es que los asegurados sigamos cargando lo que hoy el Estado no hace. ¿Y su enfoque cuál sería ante el tema de los medicamentos? Ahí está el tema de las mafias farmacéuticas que se ha hablado. Ahí está el tema de las empresas que venden los instrumentales quirúrgicos a la seguridad social. Ahí está el tema de los proveedores a la caja del seguro social. Son negociados una y otra vez reiterados, lo cual es nada investiga, en el cual ellos se ponen de acuerdo para seguir usufructuando. Tiene que ver con crear esta condición de externalizar el servicio de salud, en donde ir a la institución médica, los hospitales privados, ¿cuánto le va a costar a la caja del seguro social? Porque nos dicen que no nos va a costar nada, no es cierto. El cuento es a través de la cuota y a través de los impuestos. Entonces se lo estamos trasladando a un sector cuando lo que tenemos que hacer es brindar el servicio eficiente, eficaz, con calidez y calidad que debe prestar la caja del seguro social y los recursos existen. Hay un diputado de la provincia de Colón que está planteando. Este diputado, yo no le escuché nunca en la asamblea hablar sobre la necesidad que tenía el pueblo colonense, sino que fuimos las organizaciones que tuvimos que luchar, encerrar calles, hacer cualquier tipo de actividades para que se le diera un nuevo hospital a la provincia de Colón. Hoy en día este diputado está planteando la creación de un patronato, que desde nuestro punto de vista es una fórmula de tercerización también de los servicios médicos, de un hospital que le costó al Estado panameño dinero, que le costó luchas, sangre y fuego a la provincia de Colón porque tuvimos que luchar, cosa que no se ve en otras provincias, pero aquí lo hicimos porque veíamos la necesidad de eso. Ahora este diputado alegremente plantea que sea dirigido por un patronato, profesora. Así es, y eso es reiterativo en muchas instituciones de carácter público. Lo que está evidenciando, si tuviese una lectura mucho más profunda, es que quienes están gestionando el Estado son incapaces, pero además son irresponsables porque pretenden gestar negocio a partir de las necesidades de la población panameña. Y eso ha sido reiterado en diversos sectores en términos de salud, en términos de educación, en términos de deporte, donde traspasamos una responsabilidad que es del Estado para generar negocios a favor de algunos grupos del sector económico. Y es lo que hemos venido señalando con la propuesta del Banco Mundial frente al programa de enfermedad y maternidad, lo que se busca es dar mayor amplitud de posibilidades para la externalización de los servicios de salud, de los servicios médicos, de los laboratorios, de la radiología, establecer esto y llevarlo a las manos privadas. Y eso tiene un alto costo social también y financiero, que no quiere atenderse por parte de los gobiernos y por el contrario buscan favorecer al grupo de poder económico. Usted acabó de mencionar una palabra clave que era el enfoque social, porque ya son las 8 y 58. Yo quisiera que usted le mandara un mensaje, porque sabía que el tiempo no nos iba a alcanzar. ¿Cuál mensaje usted le mandaría a la población colonesa y más allá, porque nos están escuchando en Panamá también y en otras partes del mundo a través de las plataformas que usamos? ¿Qué mensaje usted le diría a la población colonesa y que esté alerta ante lo que en su momento posiblemente pudiera venir de parte del gobierno ante una lucha que se avecina lo más seguro? Sí, al pueblo colonesa y al pueblo panameño. Y en un momento difícil, aquí está de por medio el derecho a la seguridad social de los panameños y las panameñas. El derecho, la seguridad social no es una mercancía como nos la quieren plantear. Frente a ello tenemos que estar prestos efectivamente a hacerle frente a esta nueva imposición de carácter neoliberal que atenta contra nuestro bienestar. Todas las reformas nos han ido arrebatando conquistas. Tenemos que estar en este planteamiento de que la Caja del Seguro Social es una institución de seguridad social, que la seguridad social es un derecho y no una mercancía, y que por ende tenemos que defenderlo. Ellos han planteado el tema como si fuera un tema de propuesta, pues el movimiento social tiene propuesta. La propuesta que nosotros hemos presentado, no de ahora, pero que ha sido actualizada y presentada hace un año, el rompecabezas de la Caja del Seguro Social. Ahí está la propuesta en lo institucional, en enfermedad y maternidad, en IBM, en riesgos profesionales. Es decir, es una propuesta integral más allá de lo que han estado estableciendo las estructuras gubernamentales y empresariales. Este fin de semana, a las 8 de la mañana, en concreto el sábado, estaremos en el Paraninfo Universitario, discutiendo precisamente y abordando este tema, el problema, cómo adquiere ser impuesto. Hoy hablan de diálogos de yo con yo, que la población panameña ha dicho no queremos más diálogos de yo con yo. Una discusión real, una discusión concreta, una discusión donde se defina el cómo lo vamos a hacer en función del interés nacional y social. La propuesta está, la visión técnica y la visión política, porque al final es toma de decisiones. Aspiramos al bienestar humano, a la seguridad social, al derecho, a garantizar todos los determinantes que hacen la vida digna. Y en ese sentido, te invitamos también a que participes este sábado en el Paraninfo Universitario. Antes de despedir el programa, nos vamos rápidamente con el comercial para regresar con la parte final y despedirnos formalmente. Estamos ya en la parte final, estamos agradecidos con Dios primero, estamos agradecidos con la profesora Maribel Gordón por su participación, por su participación, por sus precisiones, que nos dan más claridad en el tema del seguro social y en otros temas que rondean este apasionado tema que mueve a toda la sociedad panameña. Profesora, estamos agradecidos con ustedes por su participación, esperemos que no sea la última vez y que esté dispuesta a participar en este y otros temas que podamos abordar. Pastor. Bueno, le agradecemos a la profesora Gordón, nos vamos a ver mañana. Sí, mañana tenemos temas interesantes, municipios, cuestiones que no tocamos hoy porque el compromiso era atender esta entrevista con usted, profesora, la cual le reiteramos el agradecimiento. Así que lo esperamos mañana en un programa más de análisis con visión. Vesiciones. Vesiciones.